Tintintintintint Tocototintint Tocototintintu Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a este nuevo video de hoy Como ya leyeron en el titulo Hoy dia vamos a hacer una de las recetas mas famosas que esta rondando en Tiktok Como ya es costumbre en este canal Debemos hacer al menos un video de lo que pasa en Tiktok Para llevarlo aqui a Youtube Para que la gente que no tiene Tiktok Sepa las sentencias de hoy en dia David Mariana, quien no tiene Tiktok? Ay rico 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 Ay rico 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 Ay rico 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 David ya me hiciste sudar Tu viniste asi Como ya dije el dia de hoy vamos a hacer una de las recetas mas famosas Que esta circulando en Tiktok Yo no la he visto ah David yo te la pase, te pase como 5 veces el video Ya me tienes harta Esta receta se ve super sencilla Pero a la vez un poquito compleja porque la gente le pone, no le pone Y es un poco como que hazte creativo En esto tan simple que es No? Claro Entonces Para ver si tu cocinas algo que no Miserable Vamos de una vez a los integrantes Para que tengan una idea de como va a ser Asi que integrantes Esto es un sauna de f*** Vamos a necesitar Tomatito sherry Queso feta Albahaca No es albahaca 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 Aceite de oliva O aceite de olivo Algun dato que nos des del aceite de olivo El aceite de olivo es muy bueno para las ensaladas No se cocina porque se le va las vitaminas Las propiedades Y porque es la botella negra Para que la luz del sol no estropee las vitaminas Mientras la botella sea mas oscura va a ser mas puro el aceite de olivo Si no sabias eso Vamos a utilizar el fideo de tu agrado Yo esta vez he elegido estos bigotitos de Camilo Y es lo que vamos a usar hoy día Recuerda que si tu utilizas pasta larga Por favor no la vayas a romper porque cada vez que rompes la pasta se muere un italiano Porque tu eres perfecta Sal Azucar Harina para que azucar De que me estas hablando Va a ser un postre Vamos a echarle una pizca de azucar Porque eso va a hacer que la acidez del tomate se reduzca Pimienta y especias a tu eleccion En este caso hemos elegido chili y cayenne Pero si tienes mas y le quieres poner Aviéntate con todo Tambien he visto que le ponen ajo 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 y que viva el peru Me estoy derritiendo Que c*** pasa Comenzamos Vamos a agarrar la fuente mas grande que tengas en tu casa En este caso yo voy a cocinar para 5 personas Es por eso que estoy utilizando una fuentecita entremedia Grande Si esta grandecita Vamos a poner ahora el tomate cherry en nuestra fuente de esta manera La cosa contigo La verdad es que se ven muy bonitos los colores La verdad eso me ha gustado bastante En este momento David que estas haciendo Ahora aquí le vamos a poner una buena cantidad de aceite de oliva 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 Aquí mismo le vamos a poner las especias que son La pimienta ¿Alta pimienta? Le voy a sacar la rac... Chili Tato chili Se me va a pijar el poto Aquí tambien va la sal Se me va a pijar el poto Se me va a pijar el poto Oye David te voy a sacar tu m***a de verdad Dame el azucar Azucar Vamos a ponerle un poquito de azucar Que mas que nada es para bloquear la acidez del limo tomate Vaya bloqueo Claro, vaya bloqueo Estoy tirando el suelo Estoy tirando todo el suelo Porque somos italianes Un poquito de cayenne Más De verdad Te estas ganando un paso al infierno Y esto de aquí lo vamos a incorporar Todo, todo Que se incorpore, que se incorpore Para esto David Hemos dejado previamente nuestro horno calentando ¿A cuándo? A 180 grados Fahrenheit Porque esto va a ir al horno Al horno Al horno va a ir esto Claro que si Pero va a ir solo eso No David Ahora Aquí mismo David Déjame explicar Lo que ahora vamos a hacer David Es abrir así tipo como Una camita Exacto Y aquí En el medio de lo que yo estoy haciendo Pongme por favor el quesito feta Dame la cucharita pues Dame la pala Esto doña de casa Lo puedes hacer con tu familia ¿Ves? Lo sencillo que es Simplemente es combinar todo Y de ahí Meterlo al horno No sirve No sirve No mames Al queso que esta aquí También le vamos a poner Un chorrito ¿Más especias? De aceite Me dirás Ariana es demasiado aceite No, créeme que en la receta Aún es más aceite Yo aquí me estoy controlando con el aceite Ah ok Y arriba ¿Estás de dieta? Si David, soy de dieta Le vamos a poner un poquito de chili ¿Es chili o tierra que estás echando? Mira hay un poquito de tierra en la maceta y mi mamá no viene mal Vamos a ponerle aquí también pimienta Y aquí mismo le vamos a poner la albaquita ¿Albaquita? Albaquita Pone la albaquita Oye ¿Tayo? No solamente la albaquita oye No solamente la albaquita oye Aquí ya tenemos nuestra fuente de tomatito cherry y todo lo que hemos puesto ya ustedes ya lo vieron Ahora ya tenemos aquí nuestro horno que está precaliente Precaliente Y vamos a ponerlo ahí ¿Por cuánto? Unos 30 minutos más o menos ahí echarle ahí Cuando esto ya vaya por los 15 minutos recién tiramos la pasta ¿Aquí ya tenemos nuestro agua que está pero verdad en cuánto? A ver si, vamonos con el siguiente bloque En lo que me lavo la cara Me baño de pum, llena la nada, no se que hago Tengo mucho calor, David, vamonos con el siguiente bloque No, mamá, no es guay Bien chicos, ya han pasado 25 minutos desde que nosotros Pusimos nuestros tomatitos y todo Al horno, ahora vamos a poner Ya de una vez nuestros fideos Con mucho cuidado Ya, gracias Ay la puta Oye, por la puta madre, puta madre, puta madre Por la puta madre, puta madre Bien chicos, en lo que nuestros fideos Se terminen de hacer, mira por favor Esto, David Ay, me quemé la cara con el pan Vamos a sacar Esto de aquí, mira Oh, se ve horroroso Vamos a Aplastar nuestros tomatitos Y los vamos a hacer como si fuera una pasta Mira eso Mira esto, David Los aplastamos de esta manera Para que se vaya haciendo Una salsita ya Porque con esto Es que vamos a bañar Todo bien Huele buena Salsazo Si quieren también Aquí pueden probar Para ver si es que le falta sal Si es que no le falta Si está perfecto Este es el momento En donde pueden probar Meter manito Y todo Así que vamos A revolver bien esto Para meterlo una vez más Al horno Chicos Ya tenemos nuestro fideo Ya le hemos quitado el agua Para que no Se nos pase de cocción Y ya de una vez Vamos a sacar Eso de que ya me da miedo El horno Me vemos quemando la cara Cuatro veces Miren eso, David Por favor, ¿estás viendo Como estamos burbukeando? Ahí estamos Mira esto ¡Precioso! ¿Quién eres? Nos trabamos Ahora vamos a agarrar Me he hecho la pasta Que tengo hambre Mira esto Vamos a seguir aquí Mira esto Por favor, mira esto Ahora lo que procede Es tirar la pasta Así que aquí Con mucho cuidado Por favor Bien chicos Espero que les haya gustado Esta pasta Voy a proceder Obviamente A probarla Porque la gente luego dice Oye, ¿por qué no? De su bro le quedó feo Ahí está Vamos a probar la pasta Oh, se ve suculenta Se cayó Va Ya Espero que hagan esta pasta Está súper sencilla de hacer Ya vieron que es súper Pero súper Súper fácil Si a mí me salió A ti te va a salir muchísimo más rico Así que no te olvides De comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez que nosotros subamos videos Se te avise Estamos así de los 800 mil Así que espero que te suscribas Y que te quedes aquí en esta hermosa familia Que sube videos los lunes Jueves No sé, que no sabes cuándo se suben los días Lo siento Se suben videos los lunes Los jueves Y domingos Así que un beso No nos cuesta muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Para más 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 Contenido Sás No nos vemos en el siguiente video